¿Qué es el registro público antelotario? De acuerdo al propio Código Civil, tiene la facultad de poder recibir el depósito del testamento hológrafo. ¿Qué es el testamento hológrafo? Como su nombre lo dice, es un testamento que se hace de puño y letra del testador. Es un testamento que lo realiza la persona interesada en dos hojas, donde declara su voluntad, cómo va a ser el destino de esos bienes al momento de su fallecimiento, y basta con que se deposita en el registro público, cumpliendo esas formalidades, para que adquiera la publicidad y la misma validez que un testamento público antelotario. Con la gran ventaja de que ese tipo de testamento tiene un costo muy accesible. El costo es de 326 pesos, haciendo el pago en recabadora. Se trae el recibo ya cubierto, se cumple con sus requisitos de hacer el testamento en dos tantos, deben ser en dos hojas, de puño y letra, donde va a declarar su voluntad, y uno queda depositado aquí con nosotros y el otro se entrega al testador. Debe acompañarse de su credencial de lector, su identificación, y dos testigos que deben ser personas que conozcan al testador, que sean mayores de edad y que no sean familiares de él, para que también en el acta que se va a levantar, se va a constar que se hizo acompañar dos testigos de asistencia. Al momento de que queda depositado ese testamento, automáticamente adquiere la misma validez que un testamento notarial, y ese testamento hológrafo, ya el testador, al momento de su fallecimiento, sus familiares lo pueden presentar ante un juzgado, para que se lleve a cabo el juicio testamentario, con la gran ventaja de poder hacer un trámite más sencillo, evitando un juicio intestado. Que sabemos que un juicio intestado genera más desgaste en la familia, desgaste económico, pero sobre todo muchas veces vemos tristemente que esos intestados provocan también problemas familiares. De tal suerte que esta cultura de prevenir, haciendo tu testamento hológrafo, te va a brindar la oportunidad de poder transmitir tus bienes de una forma más pacífica, y sobre todo que tu voluntad se respete, a través de este documento de un costo muy accesible. ¿Qué estamos haciendo en esos momentos? Pues difundiendo esta alternativa que hay de testamento hológrafo, para que la mayor cantidad de gente posible de las zonas sur y sureste, que es donde abarca la competencia de esta oficina regional, conozcan esta oportunidad, y puedan hacer uso de ese testamento hológrafo. ¿Cuándo lo pueden hacer? Cuando ellos lo deseen, cuando estén preparados para hacerlo, pueden recibir la asesoría de parte de un servidor para hacer la recomendación de su llenado, y hacer la cita con nosotros para efectos de agendarles un día y hora en que van a venir a levantar el acto y que sea depositado el testamento hológrafo. Podemos hacer alguna excepción de podernos trasladar a su domicilio y hacerles el apoyo de brindarles ese acompañamiento, siempre y cuando se justifique, pues, el tema del traslado. Igual estamos generando una dinámica con algunos municipios donde vamos a acudir nosotros, si lo estamos haciendo, por ejemplo, ayer en Amacueca, hoy vamos a San Gabriel, la próxima semana a Gómez Farías, a Palpas, a Yula, y donde estamos comprometiéndonos con los DIFU municipales para diseñar una ruta de trabajo donde acudimos en primera instancia a dar la plática informativa y la gente que está interesada en su testamento hológrafo podemos agendar una segunda visita donde el personal de registro público pueda acudir a recabar esos testamentos hológrafos a su municipio, ya sea en la instancia del DIF municipal, donde podamos diseñar un espacio y un lugar para tener esa facilidad del trámite todavía. Agradecerte, Milton, la oportunidad que nos das de que se puedan difundir este tipo de actividades porque considero que es importante que el registro público de la propiedad de comercio acerque los servicios a la gente de una forma más fácil y pueda entender la ciudadanía este tipo de alternativas y de beneficios que pueden hacer uso de ellos a un muy bajo costo y que les puede servir bastante para prevenir controversias futuras en su patrimonio.